F. El equipo argentino de antropólogos forenses que estudió el caso de la desaparición de 43 alumnos de la Escuela de Ayotzinapa a petición de los familiares de las víctimas reafirmó ayer las conclusiones de su investigación, que refutan la verdad histórica reivindicada ayer por el presidente de México, Enrique Peña Nieto. En un posicionamiento difundido por el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, el equipo argentino de antropología forense, EAAF, replicó a las declaraciones del presidente Enrique Peña Nieto en las que insistió en la versión oficial del caso. EAAF expresa respetuosamente que en 18 meses de recolección y examen multidisciplinario de la evidencia física proveniente del basurero de Cocula nos encontraron elementos científicos objetivos que sustenten la incineración de 43 cuerpos en la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 en ese lugar, indicó el equipo. Recordó que estas conclusiones constan en su dictamen entregado a las autoridades mexicanas y presentado en conferencia de prensa en febrero de 2016. En el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, EAAF se expresa a favor de que la investigación sobre los 43 estudiantes desaparecidos se amplíe para que se les pueda dar una respuesta certera sobre lo ocurrido con sus hijos a los padres de las víctimas, expuso. En un video difundido en redes sociales, Teña Nieto insistió el miércoles en la versión oficial del caso Ayotzinapa por sus pruebas claras y contundentes, a pesar de que fue rechazada por el EAAF y expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIT, que investigaron la desaparición de los 43 jóvenes. En lo personal, y con el dolor que causa y con lo que significa la pena para los padres de familia, yo estoy en la convicción de que pasó justamente lo que la investigación arrojó, dijo el mandatario. Según la versión oficial, presentada a los familiares en noviembre de 2014, los alumnos de la escuela de Ayotzinapa, que desaparecieron en Iguala el 26 de septiembre, fueron entregados por policías corruptos a miembros del grupo criminal Guerreros Unidos, quienes los asesinaron e incineraron en un vertedero de basura en el municipio de Cocula. Los expertos internacionales denunciaron graves irregularidades a la investigación, entre ellas tortura, y presentaron un informe forense que evidenciaba que la quema de los 43 jóvenes en el vertedero no fue posible. Investigación ahí está, sentenció Peña Nieto en el video, llamado Ayotzinapa, un hecho lamentable para México y perteneciente a la serie previa a la presentación de su sexto informe de gobierno, que realizará el 3 de septiembre.